Bolivia pierde medalla por Doping. Relevista usó píldora anti-altura en Odesur. Los medallistas deben devolver un premio que otorgó el gobierno boliviano, 20.000 dólares las que ganaron plata y 10.000 dólares el bronce. Archivo La atleta boliviana Carolina Ocampo, ganadora de una medalla de plata en los juegos ODSUR 2018, dio positivo por haber consumido una píldora contra los efectos de la altura. Y la organización deportiva pidió a Bolivia devolver la presea, informó el propio Comité Olímpico Boliviano, COV. Ocampo reconoció que dio positivo en una prueba anti-Doping, tras disputar la disciplina de relevos 4 por 100, durante la prueba final en los juegos disputados en Cochabamba, dentro del país, en junio pasado. Argulló que vive en Santa Cruz, este, a 400 metros sobre el nivel del mar, que sufrió los efectos de Cochabamba, centro, a casi 2.600 msnm y que compró en una farmacia local la pastilla, sorochi pil, útil para los malestares asociados a la altitud. Yo tenía mucho dolor de cabeza, me sentía muy mal, entonces tomé un día antes aspirina, no me pasaba y tomé, sorochi pil, para el mal de altura, explicó en un video difundido en las redes sociales. Argulló que desconocía que la píldora tenía un compuesto prohibido. El presidente del COV, Marco Arce, manifestó que Odesur solicitó a Bolivia que el equipo de relevos integrado por Danicha Ávila, Aliní Delgadillo, Guadalupe Torres y Ocampo devuelva las medallas en beneficio de Perú, que clasificó tercera. También informó que se confirmó que otro boliviano, Rodrigo Carvajal, bronce en boxeo, dio positivo, aunque no se conoce aún la versión de este. Asimismo, los medallistas deben devolver un premio que otorgó el gobierno boliviano, 20.000 dólares las que ganaron plata y 10.000 dólares el bronce. Bolivia se situó en décima posición de los Juegos, ganados por Colombia, escoltado por Brasil y Venezuela, obras de alcantarillado tendrán nuevos frentes recién a partir del 17 de agosto. El Raquiura apuesta a la tecnología y techa dos canchas de tenis Santaní tumba al campeón en su bosque, colgado de Areva. Los Ángel Romero acapara todo en el Brasileira o Bolivia pierde medalla por Dopin. Relevista usó píldora anti-altura en Odesur contenido externo patrocinado.